La Comunidad de Madrid acoge durante todo el mes de diciembre la exposición itinerante Leyendas del Deporte. Una muestra que reúne más de 500 objetos relacionados con los hitos más relevantes del deporte nacional e internacional. La exposición que ha recorrido 19 ciudades españolas pretende fusionar pedagogía y entretenimiento a través de la muestra de originales objetos que rememoran algunos de los momentos más recordados del deporte. Aquí podemos encontrar los Fórmula 1 de Fernando Alonso, el maillot de Miguel Indurain o la camiseta de Andrés Iniesta en el Mundial de 2010.